Como nadie te reconoce Ahora viene Maluma A ponerlo en la calle Y te va a mostrarte que yo soy tuyo Las costillas me tatúan tu nombre Pero me tiene y yo no sé Que me mata y yo sé por qué Yo también sé tu actuarito secreto Porque no sé Porque tú, tú, tú Con ese actú Te voy a comerte todas las toaditas Y bebé Te voy a comerte todas las toaditas Y estás tú Ya te he comido todas las toaditas Y te voy a comerte Y te voy a comerte Tú, tú, tú Te voy a comerte todas las toaditas Y estás tú Tú eres tan rica Esa carita y ese tatu Ay, sé que la nota nunca sé Ay, no hace falta nada Si esta no hace falta nada Bebé No, no, no No, no, no